Cuando hablamos de fútbol, pocas veces relacionamos este deporte con el alcohol. Pero esto ocurrió en la temporada 2008-2009. Y este a quien ves en pantalla no es un pinche de por ocho. Es el mismísimo Lionel Messi, que tras ganar este campeonato se puso una pinche pedota. Y es que Leo, después de tomarse unas buenas chelas, habla mejor en público, incluso mejor que sobrio. Si no me crees, mira esto. ¡Mexi! Y ahora aquí, y ahora aquí. Vengan las tres, van a cantar las tres. Y el año que viene, vamos a seguir y vamos a ganar todo. Vamos a festejar todo otra vez. Muchas gracias por todo. Venga Barça y venga Cataluña. Así que ya lo sabes, hasta los mejores astros del fútbol de vez en cuando se ponen una buena pedita. De vez en cuando no cae nada mal. Pero tú no seas pinche borracho pasado de lanza. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Pronto tendremos más parodias mamalonas. Mi nombre es Omar Conde. Nos vemos en el próximo video. Por cierto, no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!